Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Valzor Games a una nueva guía del Torchlight 2. Hoy en concreto os traigo la guía del Ingeniero, y más concretamente la guía del Ingeniero en su rama de construcción. Y dicho esto, empiezo. Y como hago siempre, comento rápidamente los puntos sobre los que voy a hablar. En primer lugar, haré una breve introducción al Ingeniero, que es lo que lo diferencia del resto de las clases. A continuación explicaré las estadísticas, que estadísticas le vienen mejor o peor, según mi punto de vista. Aparte, y lo más importante, explicaré todas las skills, tanto pasivas como activas, de la rama de construcción. Y por último, para finalizar, daré una serie de consejos, como pueden ser skills de otras ramas, que le pueden venir bien, o ser de utilidad al Ingeniero para sacarle el máximo provecho. Para comenzar con la introducción del Ingeniero, decir que desde mi punto de vista es la clase más rara del juego, así como polivalente, ya que según la rama que cojamos, puede tener diferentes roles. Como podemos ver aquí, tiene las tres típicas ramas, y la primera es la Blitz Skill. Esta rama se centra más en el DPS melee, cuerpo a cuerpo, con arma de dos manos. En cambio, la rama de construcción, pues se centra en llevar cañones, que son armas a distancia, pero a poca distancia. Y tiene un rol como de support, una especie entre DPS, basándose en la invocación de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, por último, tenemos la rama Aegis Skill, que esta es la rama de tanque, la típica que lleva el escudo con un arma de mano, y la que potencia sus habilidades defensivas. Aparte, como siempre, el ingeniero se diferencia del resto de las clases por su barra de carga. En concreto, tenemos esta, la barra del ingeniero. Funciona un poco diferente a lo que es el resto, ya que el resto se carga, y cuando llega al final, o se mantiene, o hace algo diferente. Pero esta se va cargando poco a poco, como todas. Pero cada vez que se carga, como podéis ver, se compone de 5 huecos, ¿vale? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Cada vez que llega a un hueco, pues ese hueco se mantiene, y así consecutivamente. ¿Qué hace este hueco? Pues algunas skills específicas, pues producen como una especie de ataque extra, o ataque más fuerte, o ataque bonus, por así decirlo. Es decir, un ataque especial, si consume carga. Y se carga, pues también, con otras habilidades, o simplemente con ataques normales. Ya veréis algunos ejemplos cuando explique las skills. Y para terminar con la introducción al ingeniero, voy a hablar sobre sus armas. Las armas que son específicas del ingeniero, o que deberían ser específicas para el ingeniero. Y como podéis ver aquí, las he diferenciado según la rama con la que juguemos. Por ejemplo, si jugamos con la rama, con la skill, con la blitz skill, podremos usar armas a dos manos. Por ejemplo, tenemos el hacha a dos manos, que es un arma bastante, por así decirlo, equilibrada. Es decir, tiene una buena velocidad, un buen ataque, una buena distancia de pegada. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, el martillo. Esta en cambio, como podéis ver, es bastante más lenta, pero sus ataques son bastante, bastante más fuertes. En cambio, luego tenemos la espada a dos manos, que los ataques son más débiles, pero como podemos observar, es bastante más rápido a la hora de pegar. Y en cambio, la polearm, o el arma de asta, tiene una velocidad un poco más rápida que el martillo, pero lo que ganamos con esta es mayor alcance. Aparte, si jugamos con la segunda skill, con la skill de construcción, pues deberemos usar cañones, como estos. Si, si, cañones de barco, pues lo mismo. Está bastante guapo, y bueno, el cañón es un arma a distancia, no a gran distancia, sino a corta distancia, que afecta a múltiples targets, o a múltiples objetivos. Esto está bastante bien, sobre todo al principio, y sobre todo cuando se juntan gran cantidad de mobs. Y lo cual, los cañones son específicos de la rama de construcción. Y por último, la rama de AX, que es la rama de tanque, deberemos llevar armas de mano con escudo, ya que la mayoría de las habilidades se basan en el escudo. Y esto, pues, lo que nos proporciona es un mayor aguante, una mayor armadura. Y como podéis ver, el arma de mano pega muy rápido, pero perderemos gran cantidad de DPS. Y dicho esto, se termina el bloque de la introducción del ingeniero. Ahora paso a explicar un poco cómo van sus estadísticas. Y como podemos observar, en el panel de la izquierda, tenemos las cuatro estadísticas básicas. Fuerza, destreza, focos y vitalidad. Y paso a comentar rápidamente cada una de ellas. Pues la fuerza lo que hace es incrementa el daño del arma, así como el daño de los ataques críticos. Al ingeniero le viene muy bien. ¿Por qué? Porque suele llevar armas de dos manos, salvo que seamos tanque. Y lo cual nos beneficia bastante a la hora de nuestro DPS. En cambio, la destreza lo que hace es que nos aumenta la probabilidad de que nuestro ataque sea crítico. Así como la probabilidad de esquivar y el Fumble Recovery. Como siempre digo, el Fumble Recovery es como una especie de escudo interno que lleva a los enemigos. Que cuando lo haces un ataque, pueden mitigar cierto daño. Así que cuanto más Fumble Recovery tengamos, es como que ese escudo lo mitigamos. Al ingeniero le puede venir bien, pero solo en ciertas ramas. Por ejemplo, en la rama del Bleach, en la primera. Pero en la segunda y la tercera no le suele venir muy bien. Ya que somos, por así decirlo, una especie de semitanques o tanques. Lo cual no nos interesa mucho lo que es el esquivar así como el crítico. Y bueno, lo dejaremos un poco apartado. Aparte el Focus, lo que nos hace es aumentar nuestro punto de maná. Así como el daño mágico que realicemos y la oportunidad de ejecutar. Esto es la que menos le conviene al ingeniero. El Focus yo recomiendo no aumentarlo nada. Es por así decirlo la última estadística. Ya que, por ejemplo, daño mágico, aunque tenemos algunos ataques que realizan daño mágico. Pero no nos interesa. Aparte el ejecutar, el ingeniero nunca, 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 nunca llevará dos armas. Así que es como una estadística que perderemos. Aparte el maná también lo recupera bastante bien. Y no necesitaremos una cantidad muy grande de maná. Simplemente con el maná base nos iremos manteniendo a lo largo del combate. Y por último la habilitariedad. Es otra estadística que le viene bastante, bastante bien al ingeniero. Ya os digo que como somos una especie de semitanques o tanques, según la rama que cojamos. Y aunque no seamos tanques, somos melees y tendremos que aguantar ciertas leches. Así que la vitalidad lo que hace es que nos incrementa los puntos de vida. Así como la armadura total. La armadura total engloba tanto armadura física como armadura elemental. Así como la oportunidad de bloquear con el escudo. Entonces si somos de la rama tanque, pues el doble de bien nos vendrá. Entonces pues en la rama que yo estoy subiendo, en la de construcción. Pues yo recomiendo sobre todo fuerza. Aunque veis aquí que está más o menos parejo. Pero esto es porque lleva algo de equipo de vitalidad. Pero bueno, yo recomiendo sobre todo fuerza. Por así decirlo, un 75% de fuerza. Y un... Bueno, un 75 no. Un... Un 60-70% de fuerza. Y el resto a vitalidad. Dejando de lado un poco la destreza y el focus. Pero si queréis repartir entre 3. Pues... Yo recomiendo fuerza en primer lugar. Luego vitalidad. Y luego destreza. Y nunca nunca ningún punto en el focus. Y tras esto, comienzo con el bloque 3. La... La explicación de las skills. Yo en concreto voy a explicar la skill de construcción. Ya que es con la que he estado jugando y subiendo al personaje. Empezamos con la primera pasiva. Bull War. Esta pasiva está muy bien. Ya que como vuelvo a repetir. Somos una especie de semi-tanques. Lo que nos dará es más armadura. En concreto nos dará resistencia a los ataques físicos. Que es por así decirlo la gran mayoría de los ataques. Y tiene una doble función. Por una parte no aumenta. Como podéis observar. Un tanto por ciento. Nuestra armadura física. Y por otra parte. Lo que pone abajo es que el daño físico reducido. Se reduce un 9%. O otro tanto por ciento. Esto que quiere decir. Deberemos diferenciar siempre entre armadura. Y reducción de daño. Es decir. Nos realizan un ataque. En primer lugar está la armadura. La armadura mitiga un tanto por ciento de ese ataque. Y luego pasa el resto del daño. Pues la reducción del daño. Es ese resto de daño que pasa. Es lo que nos reducirá a continuación. Entonces son como tres fases. Está el ataque. Armadura. El resto del ataque. Reducción del daño. Se lo quitamos al resto del ataque. Y nos queda el ataque final. Espero que haya quedado claro. La segunda pasiva de esta rama. Es Fire and Spark. Es como simplemente. Es fuego y chispa. Por así decirlo. Y lo que hace. Es que no aumente el daño elemental. Fuego y eléctrico. Pues un tanto por ciento. Por ejemplo. El primer nivel un 5%. Y el segundo un 10%. Yo no recomiendo meterle muchos puntos. Ya que la mayoría de los ataques. Son físicos y no elementales. Y por último. Tenemos la tercera pasiva. La dominación de carga. Esta pasiva lo que hace. Es que cada vez que matemos a un enemigo. Tenemos un tanto por ciento. De que la barra de carga. Se nos llene completamente. En plan. Al principio empezaremos con un 3%. Y la iremos subiendo. Yo tampoco lo recomiendo. Ya que la rama de construcción. Apenas usa lo que es la barra de carga. Y terminado con las pasivas. Empezamos con las habilidades activas. En primer lugar. Tenemos el Gealing Bot. Es este pequeño robot. Que nos va curando con el paso del tiempo. Lo podemos invocar. Solo una vez. ¿Vale? Si lo invocamos dos veces. El otro se destruye. Y originalmente. Lo único que nos hace. Nos cura. Cada X segundos. Y a una cierta distancia. Emite como un pulso. Y si no estamos en ese pulso. Pues no nos curará. Cada mejora que. Cada rango que le aumentemos. Pues lo que hace. Es que el pulso. Se reproduce. O se repite. Más rápido. Es decir. Creo que empezamos por en 3 segundos. Y ahora con el rango 10. Estoy a 7 segundos y medio. Y aparte. El radio lo que hace. Es que se va aumentando. Y como digo. Originalmente se lo cura. Aparte. Con los tier bonus. Pues iremos mejorando aún más. A este pequeño robot. El primer tier bonus. Es que. Este pulso de energía. Aparte de curarnos. También nos regenera maná. Muy importante. El segundo tier bonus. Es que. Aparte de curarnos. Y darnos maná. Nos proporciona. Un 8% de armadura. A nosotros. Y a todos nuestros aliados. Y el tercer tier bonus. Es que aumenta. La armadura que nos da. Nos pasa del 8% al 16%. Muy muy útil. Y yo lo recomiendo. Subir. Pues desde. Desde el nivel 1. A continuación. Paso a la segunda skill. El blast cannon. Esta skill va a ser. Básica para nosotros. Ya que el 80% del daño que hagamos. Pues vendrá proveyendo. Será producido por esta. Por esta habilidad. La cual paso a comentar ahora rápidamente. Lo que hace es que dispara. Una especie de misil. A largo alcance. Bastante. Tiene bastante alcance. Y el cual atraviesa a todos los enemigos. El cual es bastante. Lo cual es bastante útil. Aparte. Como podemos observar. Inflige un tanto por ciento. De daño de arma. Que se va incrementando. Con cada rango. Que le vayamos enseñando. Así como. Que le pone una pegatina. A todo bicho que atraviesa. Esta pegatina. Lo que hace. Es que durante. Cuatro segundos. Aumenta el daño que recibe. Ese enemigo. Pues un tanto por ciento. Como podemos ver. En el rango 9. Es el 16. Un 16 por ciento. Es decir. Un 16 por ciento. Más de daño físico. Y un 16 por ciento. Un 16 por ciento. Más de daño de fuego. Muy muy útil. Ya como digo. Ya que como he dicho. Es un ataque a largo. A larga distancia. Que atraviesa. Y a cada enemigo que toca. Pues le va poniendo. Como este de buffo. De buffo. Y bueno. Paso a comentar. Los bonus tiers. Y los bonus tiers de esta habilidad. Se basa básicamente. En añadirle ceguera. Al disparo. En plan. Si tenemos el primer bonus tier. Pues tenemos la probabilidad. De un 25 por ciento. De producirle ceguera. Al enemigo. El segundo bonus tier. Tiene un 50 por ciento. De producirle ceguera. Y el tercer bonus tier. Un 75 por ciento. La ceguera siempre se produce. Durante cuatro segundos. La tercera skill. Las minas arañas. Como podemos ver. Es una skill. Bastante chula visualmente. Ya que podemos. Acumular hasta nueve arañas. En el suelo. Vale. Como esta. Cada vez que la lanzamos. Pues se nos producen. Tres arañas nuevas. Y bueno. La paso a comentar rápidamente. Es una habilidad. Que cada araña. Que tiene como dos partes. Por una parte está. Lo que es la araña básica. Vale. La araña básica. Pues hace muy poco daño. Para mi gusto. En concreto. Pues ahora mismo. En el rango 1. Pues me haces. Por araña. 400 de daño físico. Y para el nivel 42. Muy muy poco. Aparte. Tiene como. Un segundo. Es decir. Como otra habilidad. Es decir. Tiene un tanto por ciento. Por ejemplo. En el rango 1. Es del 5 por ciento. Y en el rango 2. Es del 10 por ciento. De hacer como una explosión. Como más potente. Entonces. Esta explosión más potente. Lo que hace. Es que aumenta. El daño. Un 33 por ciento. Así como. El radio del metro. El radio de la explosión. Pasa a 5 metros. El básico. Es de 3 metros. Y aparte. Lo que hace. Es que stunea. Al quien afecte. Durante 2 segundos. Y bueno. Lo que. Lo que consiste. Cuando aumentamos. El rango. Como ya he dicho. Pues aumentamos. La probabilidad. De que sea. Esa explosión especial. Y más fuerte. Aparte. De que aumenta. Lo que es. El tiempo. De duración. De la araña. Y comentando. Los tier bonus. El primero. Simplemente. Reduce su coste de mana. Un 20 por ciento. El segundo. Reduce. Su coste de mana. Un 40 por ciento. Y el tercero. Reduce el coste de mana. Un 60 por ciento. La cuarta skill. El gun bot. Es esta. Especie de robot. Como de torreta. Metralleta. Vale. Que ataca. A todos los enemigos. De manera. Bastante. Bastante rápida. Pero. Quitando un daño. Pues para mi gusto. Muy muy débil. Aparte. Cada nivel. Cada rango. Que le aumentemos. Pues no. No aumenta. El daño. Que realiza. Sino simplemente. Lo que. Lo que hace. Es que. Cuando la invocamos. Nos pone un aura. Que nos aumenta un daño. Nuestro daño un 5 por ciento. En el rango 2. En futuros rangos. Será más. Pero. ¿Por qué digo que es tan mala? Aparte de que hace un daño. Muy flojo. Comentando sus tiers bonus. Vemos que aquí. Pues la verdad. Que gana algo. Pero tampoco. Como ya digo. Tener que enseñar el 5 puntos. O 10. O 15. Para que sea. Una magia. Medio decente. Pues la verdad. Que no merece mucho la pena. Y bueno. Paso a comentar. Lo que son los. Los. Los bonus. El primero. Pues lo que. Lo que nos dice. Es que aumenta. Dobla lo que es el rango de disparo. Así como que se reduce el cooldown. A 2 minutos y medio. Aparte. El segundo bonus tier. Lo que nos dice es que. Los disparos. Atraviesan enemigos. Aparte de que el cooldown. Se reduce a 2 minutos. Y por último. El tercer bonus tier. Nos dice que. Los disparos. Son como triples. Es como un abanico. Triple de disparo. Y el. Cooldown se sigue reduciendo. Quedándose. En un minuto y medio. Pero como ya digo. No merece mucho la pena. La quinta skill. Granada de shock. Por fin. Tenemos una habilidad. Que usa carga de barra. Y en concreto. Es la única. De esta rama. Que usa. Es esa carga. Y bueno. Esta habilidad es muy útil. No por el daño que hace. Sino por el resto de sus habilidades. Que las comento rápidamente. Bueno. En primer lugar. La enseño. Es esta granada. Que afecta. Tiene un radio de 4 metros. Aparte. Lo que hace. Es que tiene un 22%. Bueno. Un tanto por ciento. En el primer nivel. Del 20%. Y en niveles posteriores. Mayor. Pues. De meterle un shock. Al enemigo. Aparte. O otro tanto por ciento. De stunearlo. También le mete un poco de daño eléctrico. Durante el tiempo. En plan. Le mete una pegatina. Que le va haciendo daño en el tiempo. Y por último. Lo más importante. Es que tiene un 100% de probabilidad. De interrumpir. Lo que está lanzando en ese momento. El enemigo. Esto es muy importante. Ya que. Nuestro mayor enemigo. Son los magos. Entonces. Con esta granada. Pues le podemos. Por así decirlo. Fastidiar bastante. Y bueno. Como. Como he dicho. Usa. Barra de carga. Entonces. Si uso la habilidad. Pues solo tiro una granada. Entonces. Si cargo la habilidad. Lo cual voy a hacer ahora. Disparando a este muñeco de. De paja. A este espantapájaro. Pues como podéis ver. Ya tengo el primer punto de. De la barra de carga. Entonces ahora. Al usar la habilidad. En vez de una granada. Uso tres. Comentando su bonus tier. Vemos que el primero. Lo que hace. Es que aumenta el radio de. De shock. A cinco metros. El segundo. Lo que hace. Es que aumenta la duración. Del stun. A cinco segundos. Pasa de cuatro a cinco. Y por último. El tercer bonus tier. Por una parte. Aumenta el radio de shock. De cinco metros. A seis metros. Y el tiempo de stun. Pasa de cinco segundos. A seis segundos. Bastante. Bastante bueno. La sexta skill. Fusillate. Esta skill. Como podemos ver. Se trata de. Lanzar una especie de misiles. Los cuales lanzamos. Cada tick. Dos misiles. Y lo único que hace. Es que inflige. Un tanto por ciento. De. De daño de arma. Por ejemplo. En el rango uno es treinta por ciento. Y en el rango dos. Es treinta por ciento. Como de daño de fuego. A mi la verdad. Es que no me gusta mucho. Ya que aunque tiene mucho alcance. Pero no hace un gran DPS. Explicando sus bonus tier. Podemos observar. Que el primer bonus tier. Lo que hace. En vez de dos misiles. Lanzamos tres. Por tick. Luego. El segundo bonus tier. Es que la explosión de detonación. Aumenta a tres metros. Y el tercer bonus tier. Es que por cada tick. En vez de tres misiles. Enviamos cuatro. Y por último. La skill séptima. El sledge bot. Este. Esta skill. Es bastante bruta. Y simplemente nos dice. Que construimos un drone. O un robot. Que literalmente pulveriza. A nuestros enemigos. Y no es para menos. Lo voy a invocar. Vale. Y es este pedazo de. De robot. Como podemos observar. Es bastante grande. Y bastante peligroso. Como podemos observar. Tiene un cooldown. De un minuto cincuenta segundos. El cual se mantiene. Durante todos los rangos. Y todos los tier bonus. Pero. En cambio. El tiempo que permanece vivo. Va aumentando. Cada rango que aumentemos. Por ejemplo. En el rango 1. Solo nos dura 30 segundos. Pero en el rango 2. No dura 33 segundos. Aparte. En el rango. A partir del rango 2. Le va metiendo. Un debuff. A todos. A nosotros. Bueno. No nos mete un debuff. Sino un buffo. Nos mete un buffo a nosotros. Que nos aumenta todo el daño que hagamos. Un 5%. Y en futuros rangos. Será más. Aparte. De como. Que nos da también. Armadura extra. Comentando sus tier bonus. El primero. Lo que nos dice. Es que ha ganado un ataque. De barrido. El segundo tier bonus. Lo que nos dice. Es que gana un ataque. De aplastante. Supongo que estirará. A todo lo que pille. Y por último. El tercer tier bonus. Lo que hace. Es que gana. Ataques de misiles. Así que. Supongo que pasará. A atacar a distancia. Se convertirá. En lo que es una máquina. Completamente. De destrucción masiva. Y para finalizar. Esta guía. Entramos a la sección. De los consejos. Como siempre digo. Esta sección. Son consejos personales. Y cada uno puede jugar. De la forma que más le guste. Yo lo que recomiendo. Ya que estamos en la rama de construcción. Es por lo menos. Enseñarle un punto. A cada robot. Pero sobre todo. Enseñarle. Lo máximo posible. Aumentar al máximo posible. Lo que es el healing bot. Aparte. Como el último robot. Ya que son los que. Realmente. Nos van a apoyar. Dejando un poco de lado. Lo que es el gun bot. Y siempre. Cada vez que entremos en combate. Pues activarlos a los tres. Para que. Para obtener su máximo beneficio. Aparte. Otro consejo. Son. Estas skills. De la rama del blitz skill. Por ejemplo. Del AX skill. Yo no recomiendo nada. Pero de la blitz skill. Si. Ya que nos proporcionarán. Un DPS bastante bueno. Sobre todo. Estas dos pasivas. Lo que es el heavy lifting. Que lo que hace. Es que aumenta. Nuestra velocidad de ataque. Así como la. La oportunidad de stunear. A los objetivos. Y luego. El cap de grace. Que es esta. Esta pasiva. Que lo que hace. Es que cada vez. Que pegamos a un. Enemigo. Que está stuneado. Le metemos un daño eléctrico. Extra. Bastante fuerte. También recomiendo. Enseñarle un punto. Al seismic slam. Que es este pisotón. Esto es como. Una especie de granada. Pero a melee. Y viene muy bien. Sobre todo. Cuando se nos pega. Un cuerpo a cuerpo. Y la forma de jugar. Que tiene el ingeniero. Lo habéis podido ver. En los diferentes vídeos. Que he ido introduciendo. A lo largo de la guía. Y ya para finalizar. Como digo siempre. Me podéis apoyar. Pues con una suscripción. Para estar atento. De futuras guías. Así como el típico me gusta. Muchas gracias por todo. Espero que os sirva de ayuda. Que no haya sido muy aburrido. Y hasta la siguiente guía.